Hoy os traemos un pequeño reportaje sobre la vuelta. En la vuelta no falta animación en las salidas de tapa. Aquí os enseña un poco lo que es el punto de encuentro. Ahora os voy a hacer un pequeño repaso de algunos stands que había en el punto de encuentro. Comitas, Laser, Caser, Santini, Cofidis, Loterías, El Pozo, Correos, Skoda y Plenitud. Aquí al fondo podéis ver al triple campeón del mundo, Oscar Freire. Ahora os voy a enseñar un poco la zona de los autobuses. ¡Suscríbete al canal! Aquí podemos ver al famoso grenadier. Ahora os voy a enseñar un poco el control de firmas. ¡Suscríbete al canal! Igor Antón le hace el gesto del toro a Hasa Suterlin por el tatuaje que tiene Suterlin en el pecho. Ambos compartieron equipo en el Movistar. En Galicia al que más aplaudieron fue a Carlos Canal. ¡Al que se gusta! ¡Carlos Canal! Mañana estará corriendo por la zona, por la cadestra, por la ribeira sacra, final en cabeza manzanera. Ahí se prepara habitualmente Carlos Canal para las grandes... Y con el Ego, que está a la vuelta, Carlos Canal. ¡Buenos, adelante! ¿Verdad también con esta animación que tenemos en la línea de salida? Otro al que también aplaudieron mucho fue a Mikel Landa. Lo que llama siempre la atención es la cantidad de gente que hay. ¡Suscríbete al canal! Ahora os enseño la zona mixta, donde los periodistas entrevistan a los ciclistas antes del comienzo de la etapa. ¡Suscríbete al canal! Ya solo nos falta el corte de cinta y a rodar. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el cuarto! ¡Primero pase por niño de meta! ¡Hasta la tarde! ¡Segundo pase por niño de meta! ¡Hasta el cuarto, cinco y media! ¡Ores el enlace de día! ¡Hasta la tarde! 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 ¡Hasta la tarde informados.